La ecologista e investigadora Ángela Guerrero, quien realizó la investigación más profunda sobre el Parque Nacional Valle Nuevo, asegura que problemas de esa área protegida se deben a la dejadez de las autoridades. Juan Reyes habló con la experta y nos tiene los detalles. Gracias, así es. Buenas tardes. Para la investigadora y ecologista Ángela Guerrero, las autoridades del Ministerio del Medio Ambiente debieron intervenir hace mucho tiempo. El Parque Nacional Juan Bautista Pérez Ranciel, mejor conocido Parque Nacional Valle Nuevo, y evitar los daños que ha producido la agricultura intensiva y extensiva de parte de personas y empresas. Esta experta entiende que el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Ranciel puede ser un referente de investigación ecológica debido a la gran diversidad que tiene la naturaleza en cuanto a la flora y la fauna existente en esta área protegida. El Parque Nacional Juan Bautista Pérez Ranciel invitó a las autoridades a crear un centro de visitantes en toda esta zona y involucrar a las personas que tienen propiedades en el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Ranciel a través de un diálogo para que trabajen en el cuidado de esta área natural de gran importancia para la República Dominicana. Yo creo que hubo mucho descuido y negligencia. Si se hubiera hecho, cuando nosotros terminamos nuestro reporte y el informe de la ecología, del estudio ecológico integrado que se hizo en Valle Nuevo, como parte del programa Madre de las Aguas, que fue financiado por TNC, la Fundación Progreso y el Jardín Botánico, por ejemplo, y el Museo de Historia Natural, que fueron las instituciones que participaron en eso, se hubiera ganado mucho y no se hubiera llegado al extremo que se ha llegado. Resaltó la importancia de mantener el Parque Nacional Valle Nuevo por la producción de agua. Ángela Guerrero también llamó la atención de las autoridades para que tengan más control de las personas que visitan esta área natural. Eso es todo lo que tengo, pero en el momento retorno con ustedes a los estudios.